Scorpio Este puente psíquico le pedimos a tus guías que se hagan presentes, no cruces ni brazos ni piernas para que la energía pueda fluir estupendamente entre nosotros, recuerda que es una lectura general así que quédate con aquello que resuene para ti y lo que no simplemente déjalo ir, déjalo marchar. Vamos a ver mi querido Scorpio que nos marca el oráculo para ti, que mensajito trae este mes, Scorpio viene de una temporada bastante potente, bastante interesante y vamos a ver que viene en este mes. Bien, la carta que nos sale es la carta de la gratitud, agradecer lo bonito que tienes, agradecer las personas tan maravillosas que hay en tu entorno, van a llegar bendiciones, noticias inesperadas, noticias muy positivas, nos están marcando también como que va a haber una transformación en tu energía, como que va a haber una transformación en tu punto de vista, en tu sistema de creencias, como que vas a estar más volcado, volcada en las personas que te aportan bien, que te hacen feliz, que son positivas. Y es como que te vas a estar centrando y enfocando en realmente aquello que te hace feliz y vas a estar como muy consciente y dando las gracias por las oportunidades que te va a traer la vida y el universo. Vamos a ver, pienso Scorpio que vas a recibir bendiciones inesperadas y noticias muy positivas y si has estado nervioso o nerviosa por algo, es como que vas a tener esa tranquilidad y también vas a obtener como halagos y elogios de tu buen hacer, de tu buen trabajo y de las amistades tan bonitas que tú tienes. Vamos a ver, vamos a sacar un poquito de información con el tarot. Vamos a ver, bien, nos están marcando a ver que hay personas que están como queriendo saber de ti, personas que sacaste de hace tiempo en tu vida y es como que hay personas que de repente se han acordado de ti a pesar de que son relaciones de amistad o de pareja que ya terminaron hace tiempo y es como que hay personas que van a querer saber de ti, que van a buscar personas que tengáis en común para ver cómo te va, cómo no te va. Porque hay personas que en su día te hicieron mucho daño y es como que quieren saber cómo estás, si has mejorado tu vida, si no has mejorado y es un poco porque se quieren comparar contigo porque realmente estas personas tienen como una vida un poco miserable, por decirlo así. También nos están marcando de que te van a ofrecer oportunidades de trabajo, también nos marca que si estás terminando algún estudio va a ser muy positivo para ti, vas a tener marcas muy buenas. También nos están marcando de oportunidades laborales que llegan para ti, si estás en un trabajo que no te gusta mucho, nos están marcando que vas a poder salir de ese trabajo a través de otra oportunidad que te llega y que eres tú la persona que abandona el trabajo actual. También nos dice que tengas un poco de cuidado con promesas infundadas, no tiene por qué ser solo de trabajo o de dinero, pueden ser personas que te prometan cosas o que te digan sí, te voy a ayudar con esto y realmente sean palabras en el viento. Tienes que ser consciente de qué personas de tu entorno que te dicen las cosas simplemente por quedar bien, por decir y que realmente no van a tomar ningún tipo de acción por ti. Tienes que tener esto en mente. Mira, nos están marcando que es un mes donde vas a estar muy fuerte, donde vas a estar vital, donde incluso vas a tener mucha energía. Si estabas sufriendo algún tipo de problema de salud, como que por fin se encuentra la cura, lógicamente acudiendo a un profesional. Y nos están marcando que es un momento donde puedes tener dudas, donde puedan presentarse varias oportunidades, ya sea de trabajo, ya sea de amor, pero que vas a tener la sensación de que eliges el camino que es correcto para ti. Si antes te lo digo, antes sale la carta. Fíjate que aquí salen estas personas que están observándote. Tú que estás tan tranquilo, tan tranquila, haciendo tus cosas, tu vida, tus proyectos y demás. Aquí veo que hay personas que te están observando, personas incluso que están viendo la manera de cómo pueden hacerte daño de manera gratuita, porque son súper malas personas. O personas que están como viendo a ver, ahí cotilleando a ver qué es lo que estás haciendo, por dónde vas. Y cuando se enteren de lo bien que te va, es como que estas personas van a rabiar, se van a tirar de los pelos y es que no van a poder imaginar lo bien que te va a ir. Porque va a ser un mes muy bueno. Bueno, te están diciendo que tú no te desesperes o no te agobies por saber de estas personas, porque esas terceras personas que esta gente maligna busque para saber de ti, te lo van a comentar en plan, mira, que me habéis dicho fulanita, que cómo te va, no sé qué, yo pensaba que no tenéis relación, tal. Y es como que te lo van a decir y tú vas a decir, pues mira, ¿sabes qué? Yo paso de esta persona, esta persona es súper mala gente, lo vais a ver porque es súper traicionera y demás, ¿vale? Entonces yo veo que tienes que quedarte tranquila porque al final la gente que tienes a tu lado es gente muy leal a ti y es gente muy buena. Pero sí que es cierto que es gente así malintencionada como que se van a meter. Y la verdad que tú vas a agradecer, pues, estas comunicaciones, que te diga tu gente que, bueno, que están preguntando por ti, etc. Por otro lado nos sale una firma de contrato, nos sale una firma muy buena. Puede ser un contrato de trabajo, puede ser la compra de una casa, puede ser la firma de un matrimonio también, ¿por qué no? Aquí viene una firma que va a cambiar tu vida y pienso que es más bien de trabajo o de emprendimiento. También nos marca mucho que vas a querer buscar tiempos para ti, viajar, nos marca muchos viajes, nos marca visitar sitios nuevos, nos marca, pues, el reconectar con la gente. También veo que va a fluir para ti la abundancia de manera espectacular. También marca mucha fluidez del dinero. Si tú estás queriendo hacer algún proyecto por tu cuenta, nos marca que va a estar muy bendecido, que estás en un momento maravilloso y perfecto para lanzamientos de proyectos, de trabajo. También, si estás esperando un bebé, va a ser un bebé que va a traer mucha bendición, va a ser un bebé que va a traer mucha energía positiva. Vamos a ver un poquito más. Si te está resonando esta lectura, déjamelo en comentarios, comparte, sígueme, por supuesto, y dale a tu like, que siempre se agradece. Y vamos a ver un poquito más, querido o querida Scorpio. Mira, es un momento de bendiciones. Es un momento donde todo se va a poner en orden. También nos está marcando que si estás esperando algún tipo de papel, ya sea burocrático, de matrícula, de pasaporte, de juzgado, también es como que por fin se mueve. Si estás esperando, no sé, la legalización de algo, como que se legaliza. Digamos que todo lo que sea burocracia, que ya sabemos que lo de palacio va despacio, como que pum, se abre y se aligera el tema. También nos marca mucho el deseo de querer visitar a alguien que está lejos, en un sitio que a ti te llena mucho para desconectar. Y nos estás marcando que este viaje se pueda dar de una manera un poquito inesperada. Nos estás marcando que has estado como observando, estudiando a las personas, a la gente, trabajando en un proyecto, como sacrificando tiempo de divertirte. Y veo que al final, pues bueno, ese proyecto se va a finalizar y va a haber una transformación de tu realidad. Nos estás marcando también el final de una etapa, el final de algo que está terminando, puede ser también el final de una relación. Para aquellas personas que estéis solteras, nos marca una persona que conocéis que va a traer una transformación de tu vida. Si llevas conociendo a alguien desde hace poquito tiempo, nos estás marcando que esta persona va a querer contigo un compromiso, va a querer contigo avanzar. Nos marca mucho que es una persona muy buena, una persona que vas a dar las gracias al universo porque es que te va a enseñar a amar y es una persona espectacular. También nos están marcando nuevos comienzos a nivel de dinero y laborales, estamos en el momento perfecto. Y también nos habla de confesiones de amor, sobre todo si estás soltero o has empezado hace poco con alguien. Si estás en una relación de hace tiempo, veo que vas a trabajar por la relación, veo que vas a volver a enamorarte de esta persona, ver lo bonito que tiene esta persona y es como que vas a dar las gracias de haber tenido a esta persona a tu lado porque realmente te vas a dar cuenta de la valía que tiene tu pareja, de la valía que tiene el que haya estado contigo y sí que veo que te vas a entregar mucho en cuerpo, mente, alma y espíritu. Admiradores, ex, personas de tu pasado van a intentar volver a tu vida, van a intentar saber de ti, pero veo que eres tú la que vas a poner o el que va a poner la barrera de por medio. Vamos a sacar una cartita más para ver qué nos dice el oráculo y nos sale la carta de Ginebra. Aquí nos puede hablar de triángulos amorosos o de triángulos amorosos que hubo en su momento y que por fin te decides por tu pareja y dar las gracias por estar con esa pareja porque realmente es la persona que te hace feliz y te empodera. Nos habla de la sensualidad, del amor, de la belleza y del poder femenino. Aquí Scorpio me estaría marcando que podrías estar redescubriendo tu feminidad, reconectando con tu pasión, haciendo cosas con tu pareja. También nos habla de desbloquear traumas o heridas que hayas podido tener con relación a esta energía femenina, como que has tenido experiencias quizás no tan bonitas. Es como que eso se sana, eso se libera y como que empiezas a experimentar el amor de una manera súper bonita, súper sana y súper maravillosa. Así que Scorpio te mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!